bueno amigos qué tal buenos días vamos a ver en esta ocasión tenemos pues esto se trata de un crino ya sabéis una de las cosas así que más pues que más me gusta mostrar este caso pues tenemos un crinum que es tardío así por decirlo de alguna forma para dar flor en el clima mediterráneo en el que nosotros vivimos y realizamos nuestras labores este crinum resulta que le gusta florecer así al principio de otoño lo estoy mostrando porque es pues es un un burgo bonito es silvestre se trata de una especie y su nombre sería pues crinum veracruz no se ve mucho caso así que me pilláis así un poquito sin hacer los deberes por lo tanto creo que se debe pues que que crece o se descubrió ahí en ese estado de méxico entonces pues aquí le tenéis es un crino pues que entra dentro del rango de estos de estos bulbos que tienen la flor o crino que tiene la flor así con con líneas con líneas interiores veis con unas marcadas líneas así rosas sucias y también los tiene marcados así por el interior y los capullitos pues también son muy atractivos esto es un traslado que hicimos pues quedamos lo tenemos en un sitio y trasladamos aquí esto digamos es otra zona de jardín y pusimos aquí unos bulbos mira y esta vez pues ha dado flor aquí se ha adaptado y en fin es una zona así con mucho mantillo y eso le gusta porque parece que gustan los ambientes así boscosos y mira está orientado de un modo que el sol de la mañana pues le da le da el sol de la mañana y el de mediodía pues ya no a partir de mediodía se queda asombrado pues este es crinum veracruz y nada como siempre digo espero que sea grato que os guste y nada que disfrutéis tanto como disfruto yo venga hasta la próxima venga 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 venga